Esa es la cosa que vamos a hacer, estamos aquí. Hola, ¿ya hay un margen? Bienvenida. Circunstancias de la vida la llevaron de Cuba hacia Argentina. Un amor de juventud la trajo finalmente a Miami hace 11 años. Llena de esperanzas, llena de ambiciones. Esto es un país que te disuelve muchísimo. Cuando tú llegas por primera vez yo creo que tú te sientes atorondrada con tantas cosas realmente. El deslumbre de lo que no tuviste, las personas, cómo te tratan, cómo es, la tentación. Y yo creo que en ese momento no tenía esta meta que tenía ahora. Encontró en el mundo de la cosmetología lo que verdaderamente es hoy su pasión. Había estudiado antes algo y no lo hice. Fue teniendo laboratorio dental y bueno, sabía que la belleza de por sí siempre iba a existir y por qué no cambiara la vida de muchas mujeres. Y más en la rutina de mí, el sistema de que no te deja a veces ni cuidarte. Y quería no mirar la vida de muchas mujeres que muchas veces están tristes y no saben cómo levantar el ánimo. Logró su propio negocio, Pink Dian Spa. La prosperidad la ve no solo en el servicio que ofrece a diario, sino en el que en ocasiones ha regalado. Para mí representa más mi casa que mi propia casa. Dejar que todo el mundo salga feliz, el cariño de la gente. Muchas veces yo hasta regalo los trabajos. Sabemos que muchas mujeres vienen aquí y no pueden pagar ni siquiera muchos servicios de los que uno brinda aquí. Y he visto gente que menos me ha agradecido con tanta, con tanta pasión que a uno le llega. A veces las veo y me han desatregado por historias que he tenido aquí. Hay personas que me dicen, no puedo hacérmelo. O no puedo hacer tal cosa. Y viene alguien, la acompaña, una abuelita, alguien y lo bajo. O que creo que se han perdido mucho esos valores de afuera. Vendí a todos los negocios, lo único que quieren es el dinero, que obviamente es lo que todos necesitamos. Pero ese cariño, esa gratitud que te va a dar la gente por lo que tú le puedas ayudar, yo creo que eso realmente no tiene precio. La semana próxima alguien más me contará su historia y ese alguien puede ser usted. Gracias, Jaina, por habernos recibido. Un saludo, deseo mucha suerte, mucho éxito. Un saludo, eres un símbolo de prosperidad. Así que lo uno se propone, lo puedo hacer. Por lo pronto me despido y le doy las gracias a Jaina Sánchez, a la mujer que logró tener un diamante rosa.